Yo me acerqué hasta la altura de la Florida Paga, estacioné el vehículo paralelo al cordón para buscar a un conocido, una amistad. Todo esto, yo cuando voy a hacer la maniobra para sacar el vehículo, retrocedo el vehículo para atrás, atrás mío había un vehículo blanco que tenía la trompita bajo la parte trasera del vehículo mío, que estaba con vidrio polarizado y los vidrios altos. Bueno, yo hago la maniobra correspondiente, lo apoyo a penita, como es costumbre, y a todo esto siento una mujer que me grita, que me acusa que yo le había chocado al auto. La mujer no tenía vehículo atrás, no tuvo la gentileza, porque el vehículo mío avisa cuando retrocede, hace ruido de aviso, de retroceso. Bueno, me empieza a propinar insultos, me dice que yo no sabía manejar, que le choqué el auto, todo esto llama a unos tipos que estaban del lado izquierdo mío, que se vienen cinco tipos, el cual uno se me mete, se me ingresa por adentro de la ventanilla del vehículo, me da una golpiza terrible, con una ferocidad, una agresividad total. Yo pienso que el tipo, no sé si estaba, desconozco si estaba alcoholizado o si estaba drogado. Bueno, a todo esto, por ese hecho que inició esta mujer, terminamos todo en la comisaría décima, donde yo fui a instar a presentar la denuncia penal y judicial contra este agresor. ¿Usted lo revisó algún médico? A mí solamente fui al hospital, que me hicieron las curaciones, porque me tuvieron que coser, porque el tipo me golpeó a la altura de la sien, me golpeó el maxilar con el ladrillo. ¿Un médico policial, un médico dentro de la comisaría para poder establecer lo que sucedió? Yo, estando así como estaba sangrado, me llegué hasta la jefatura, que está ahí por el video lago, la jefatura, donde se me hizo la revisación, la pericia médica, que supuestamente iba a ser elevada a fiscalía, pero ¿qué pasa? Hay un problema grande. Acá los agentes de la comisaría décima, ellos solamente me hicieron un descargo, se me hizo un descargo, que esto no va a ningún lado, porque no es la denuncia policial, la denuncia penal. Así que estoy empezando nuevamente de cero. Lo que yo no entiendo es por qué a mí se me hizo una restricción, restricción, porque yo de ser la víctima pasé a ser el victimario, se me hizo, me hicieron marcar los dedos por el artículo 64 de la buena costumbre contra insultos, que eso es una contravención, no es un delito, cuando el tipo, la gravedad que hizo de desfigurarme el rostro y destrozarme el rostro, eso sí es delito, implica delito, y el tipo tendría que haber estado hoy en día detenido, preso hasta que el fiscal lo decidiera. El tipo anda suelto, creo que el nombre del muchacho es Difilipo Ezequiel Nahuel, que hoy anda suelto.